¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo para Haka Gaming de FIFA 14 en Clubes Pro y volvemos con Cole Manimasti. Muy buenas a todos, gente. Me encanta cuando os olapáis hablando. ¿Cuándo aquí? ¿Y cuando os olapáis ahí hablando? Ah, vale, sí, sí, sí. Y bueno, empezamos con el segundo partido de la sexta división, ya visteis que ganamos el primero contra las Spice Girls, es que ya están un poco bien con las pobres. Y bueno, vamos a empezar este partido lloviendo, un poco ofensivo, ya sabéis, como Haka le gusta. Los otros también juegan 5-1-2, los otros. ¿Sí? ¿Y cuántos son? Uy, 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 qué malo. No sé, pero lo engancho, eso lo engancho y ya está. O sea, hay que decir más... 1, 2, 3, 4, son 4. 4, 4, 4, 4, 4... Me parece que... Son 4, me parece. ¿Son 4 y los llevan a todos? No, y el portero, 4 y el portero. Ah, sí, no, no, los llevan a... Oh, qué sucio. Los llevan a todos, tío. Bueno, en la defensa, a lo mejor, sería mejor para nosotros. 4 y los llevan a todos. Pero es que qué feo, tío. Empiezan aquí con el toque, toque, toque. Sí, pero no. Bueno, pero porque es malo, si no. El tiki, 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 tiki. Cuido, cuido, cuido. ¿Por qué no? Que va por la grúa. Ahí, se puede. ¡Vamos, qué buena, qué buena! ¡Uy! La autopasa. Es que es muy complicado esto. Hombre, ya... Ya lo hemos dicho en Antequerés Vídeos que... En el primer vídeo, lo hemos dicho. Bueno, el primer partido. El club es pro. Y ahora, para que nos salga este... ¡Oh! Hostia, que nos salga este mariconazo. Va a costar, ¿eh? Este partido va a costar. Sí. ¡Pared! ¡El negro, el negro! ¡Qué bien! ¡Ostras! Me haría el parado, ¿eh? Bueno, el parado tampoco ha quitado también. Bueno, está bien. Sí. ¿Dónde está? ¡Hostia, qué salga! ¡El negro, el negro! ¡Al borde! ¡Al área! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro! ¡Mira! ¡Qué pase! ¡Ah, tío! ¡Mete una chela! ¡Uy! Me ira pa'l rebote, pero no. ¡Qué bien! Pásamela. ¡Cómo no toca, jaca! ¡Oy! ¡Cuidado, eh! Es que qué fea que es eso. ¡Qué dios! Es que no entiendo. ¿Por qué no jugáis cooperativos los que hacen eso? ¿Por qué no hacen cooperativa de dos? ¡Sí! Es que hay que ser más fácil, no sé con qué cuantos. ¡Venga, cagado, hombre! ¡Para el carallo! ¡No, es que... ¡Como la lucha, como la lucha, como la lucha! ¡No, ya no! Bueno, está llevado. La lucha, lo que se pregunta. ¡Ay, pero tócame a mí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uff! 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 ¡Pero que la gente acaba de quedarse medio sorda, eh! ¡Qué va, qué va! ¡Pero que la gente va! ¿Vaya a hackar o no? No, 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 no... ¡Ahora, no, no! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Ahora ya! ¡No, no, no! ¡Oh, tío! ¡Maldito! ¡Hostia, que dónde es! Estos veces salen muy flojos estos remates, con la cabeza. Están los putos chetados arriba. Controlan todo. Sí, pero bueno, con estos cinco defensas a lo mejor controlamos más. Ah, y... al pie y entraba Negronky. Entraba Negronky. No pasa nada, no pasa nada. Yo veo el partido bastante controlado, ahora me quedan tres de un golpe. De un chute y tres. Tres goles. Vale, eh... Vale, no, no, no. Que alguien comente lo de Sergio. Bueno... Con el manto que estás informado. Sí, sí. ¿Cómo te quedes aquí? ¿Por aquí? ¡Esperte, coño, coño! Lo que sé es que son muy presente y todo el rato tiene vago, ¿verdad? Eso, básicamente. Sí, perfecto, era eso. Era eso, vale. Era un... Una descripción gráfica. ¡Pero tócala! ¡Ah! Me cago. ¡Me cago! ¡Mismo! ¡Uf! ¡Rocando el palo, eh! ¡No puedo! Combinan. ¡Ay, porque... ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Rocando! ¡Pero no la quieres! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Felicación! ¡Felicación! Es que solo estos goles y sus brazos no tienen el deus. El deus. Hay que robar, claro. ¡Muy dios todopoderoso! Bueno, también comentar que le pusimos el deus porque el FIFA nota que el dios es un insulto y entonces te lo censura y no te deja ponerte el dios. Un chico en una blasfemia, un insulto, una tontería de estas. Venga, vamos. Al igual que llamarme Negronki. Tampoco puedo porque contienen la palabra negro. Como si fuera el insulto, ¿sabes? Los primeros racistas ya son el FIFA. El primer era el insulto negro. Al pie. ¡Oh, qué buena! Tócamela. ¡Oh, mi chuta! 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 Se ha cargado toda la hierba, tú. Lo han agarrado. ¡Oh, pero qué piscineros que son! ¡Presión, presión, presión! Pues... Hay un Rocky Calvo. Vemos que en la edad de la basafactura. Sí, bueno, el otro día rojo por la tele, ¿eh? ¿Doblo? ¡No! ¡Ay, mi chuta! Te doblo, te doblo. La combinación... Es que... Es que mira... Me ha tapado... La coleta. Me ha tapado el pase. La coleta. Déjate al pelo suelto, hombre. ¡Quieres el punto! Es que ya no tengo el arrojo y me hacen bulto, que joder. Vale, vamos. El Deo va a partir... ¡Qué buena, qué buena! ¡Hola, aquí la tengo ya de mierda! ¡Qué mal! Pensaba que la tenía Nick Lunky. ¡Ay! Estoy despistado. Despistado, despistado. Vamos, va, fuera. Como podéis ver, en este equipo... Mezclamos todas las culturas. Tenemos la calidad de África. La bravura de Sudamérica. Y la potencia... ¡Oh, qué hola! Ahí. Y la potencia europea. La potencia europea. Lo tenemos todo, ¿eh? El ruso. Hola, no me jodas, tío. Qué falso. A los Rocky, tú. Pero con patada. Sí, sí. Siempre igual, tío. En el último minuto. Sí, sí. Bueno, si hemos marcado uno, otro lo podemos marcar. La defensa aquí... Sí, porque estamos contando el partido, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Se queda abajo. Vaya pase. Te ha tocado él. Guay. Que pena. Parada, parada. Uy, qué bien. Qué defensa. Fíchalo. Aguántamela. Fíchalo, pelotudo. ¿Veis un cambio de sistema en el sentido de equilibrado o defensivo? Ya está, ¿no? Está ultra defensivo. Es que nos han pegado un chute solo, tío. Lo voy a poner a defensivo solo. Pues está ultra defensivo, melón. Sí, por eso lo voy a poner a defensivo. Ponlo a ultra ofensivo. Bueno, pues tío, eres responsable del gol. Sí, sí, me la juego. Todo o nada. Todo o nada. Bueno, aquí hay cuando quieran. Ahí. Me juego cinco euros. Hay que ganamos. Sí, se ha quedado grabado, ¿eh? Acaba de quedar grabado esto, ¿eh? O sea... Bah, ya no, ya no. ¿Qué? No, los euros, venga, los euros. ¿Pero cómo que ha marcado? En prueba de puerta, seguramente. No sé en prueba de puerta. Pues... ¿Pude aso? Sí, pero... Bueno, ahora sí que... Ahora sí que necesitamos el ultra ofensivo, ¿no? Sí, sí. Vaya. Vale. Bueno, este partido nos va a pasar un poquitín de fartura, ¿no? Es una de esas derrotas que duele. No, no, no creas, eh. De cinco euros que he ganado... No, dos euros y medio para mi, para Coleman, ya estoy contento, ¿eh? Ya, que tú no canses victoria, joder. No habéis ganado nada. Tampoco he... Tampoco he dicho... con quien no lo apostaba. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Vamos, cuerpo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! Buena, buena, buena. No, esto lo remontamos por mis huevos. También te los apostas. 5 euros, 2 huevos, madre mía. ¡Oh! Al mercado negro me voy hinchando. ¿El negro? ¿El negro en qué? No, no, claro. Soy el único que tiene el pase B. Que no se ha razón de estar perfecto. Mentadas de todas. Aguantamela, no, tío. Quem va, quem va. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Hostia, me! ¡No! ¡Oh! ¡Puto bot de mierda! Y estos que van con la chetada. ¡Monkey! ¡Ven casa! ¡Ven casa! ¡Ahora me las juego yo! Vale. 5 euros. Ah, un canal de YouTube. Me las devuelve. ¡Hostia! Al encontrar control, tío. ¡Sí! ¡Jalita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Dios mío! Lo pula de contrapía y todo. ¡Oh! Es como un enganche, el floro y este. El floro este. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. ¡No! ¡Sí! Vamos. Ahí está. Veis un canal de YouTube cada uno. Es más, si pongo ultradefensivo, marcamos dos malas. Mira que te digo. Ahora sí, ¿no? No, ¿no? Defensivo, como estábamos antes. Ah, ultradefensivo. Venga, va. He puesto equilibrado y hemos empatado. Ultradefensivo, marcamos cinco mínimo. Yo creo que sí, ¿eh? Es la mentalidad del equipo. Eh, ya está. Centros y para dentro. Y fallamos tres y metemos uno, ¿no? Sí, sí, ya está. Preocupados. Ah, va, que me voy para banda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, que alguien entre! Te has lesionado, tío. Te has lesionado en mi cara, ¿eh? ¡Oh! ¡Muki! 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 . Ah, bueno. ¡Vamos contra, ¡va contra, va contra! ¡No pasa, a nadie! Eh, eh, eh. ¡Relaja! pero por ciento de acudir no se va a parar no el pecho bloqueo bloqueo de defensa que se te ha visto el avión Es que estoy lesionado permanente, tío Si, si, si Banquilla, eh, esto huele banquilla Espera que te ponga un centro Buenisima Es que se me dio el paseo de efectos este que... A ver, siguiente Vamos, vamos Es que, tío, no porque... No porque no, porque en el cuerpo no ha dado ninguno Me lo voy a poner gordo al final ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uff! ¡Falza! ¡Falza! Ha reventado ahí todo, jejeete, tío Pues, eso no sé si... Falta un pelante Ya por detrás, tú Monkey, pésamela ¿La quieres tú? ¿La quieres tú? Venga, va Está grabado, hagas lo que hagas, eh Vale Va, dale, dale ¡Uff! ¡Sí! Me había visto que ha pasado dos metros por encima El césped Es el césped Me la apoyo Ahora me toca a mí la cohesa, eh Que la he grabado acá Sí, 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 sí Pues si me quisiera... 50 metros, ¿sabes? Me va a tocar en la defensa, eh El zarri No Vale, aparte, no Tíramela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora me toca... ¡Ahora me toca! ¡Ahora me toca! ¡Ah, no! ¡Espera! Yo creo que si volvemos aquí el librado, ganamos. Sí, pero primero a esto hay que pararlo. Mira, mira, qué cuerpo. Qué buena, tú. Madre mía, ni a Rocky, ni a Rocky puede. El calvo, el calvo, el calvo. ¿Dónde estoy? ¿Estoy personalmente? Que viene. Uff. No metela ahí arriba. Peino, peino. Peino. Oh. Un empate aquí, estamos muy cansados ya. Sí, sí, sí. Pero es que qué sucio jugar. Qué rabia. Dios. Me cago. No. No. Es que lo levanto con el enganche. Merell es pin de mi vida solo para engancharlo, tío. Vamos, vamos, vamos. A contra, a contra. No, no, no. ¿Qué me ha pasado aquí, hombre? Que estaba corriendo. Tranquilo, tranquilo. Eso no, perdí. Hostia, es que están muertos. Se los llevan a todos, tío. Es que no. Ahora. Vamos, Coiman. Uh. Vamos. No. Me ha botado. Sí. Me cago en todo. Maldito. Maldita agua ha sido. Ha sido la lluvia. El césped. Se levanta el césped. Mira, otra. Segunda oportunidad. Ahora sí. No. No. Maldito. 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 Tío. Hostia, tío. Me cago en todo. En serio, tío. No podía chutar mejor, te lo juro. Y después tengo que mejorar yo la definición. Hostia, multa. Comparando los que tienes tú. O sea, 19 chutes que hemos hecho. 19. En cualquier circunstancia. Y entre los tres palos. Hasta aquí hemos llegado. Que pasen muy buenas noches. 10. Joder, pero está muy bien. Y ellos. Cuatro, tres. Cuatro tiros. Y tres a puerta. Tres a puerta. ¿Dónde me vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, chicos. Pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Haile. 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 Farsa. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Hola. ¿Ah? Hola. No, que oigo doble. Ah. Hostia, que mal. Bueno, pues un like y un favorito si os ha gustado. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Y adiós. Adiós. Que veo bien.